Tele San Gil concurrió al llamado taller Construyendo País, donde los alcaldes de la provincia de Guanentá, en bloque, designaron al alcalde de San Gil para que los representara ante el presidente de la república, Iván Duque. Tenemos algunos testimonios de las necesidades básicas que expusieron los mandatarios de cinco localidades. Tenemos una gran necesidad que es el acueducto para nuestro municipio. Ya hay unos recursos asignados por cerca de 11 mil millones de pesos, pero a este momento necesitamos una adicional aproximadamente del 50% porque fueron dineros adjudicados en el 2011. Entonces es una solicitud que tiene la población de Barichara y queremos traer a colación. De igual forma, el tema de vías, las vías de nuestro querido pueblo están supremamente deterioradas. Todos sabemos que Barichara, todas sus vías son en piedra y esto nos dificulta la gestión de los recursos. Es otra solicitud que traemos, al igual que en el campo deportivo, en el tema educativo, todas nuestras sedes escolares están totalmente deterioradas porque tienen demasiados años de funcionamiento. No hablábamos del plan maestro de acueducto alcantarillado, que es urgente, ya que nuestras calles están presentando hundimientos debido a la tubería que está obsoleta, hay una tubería de iglesia y está dañando completamente las vías. El otro tema que yo le decía a Ariel y le solicitaba era que por favor nos anexo a eso, dos petares. Es fortalecer la región de Onzamo, Onzaga, San Joaquín y Mogotes. Sabemos y entendemos que existen los estudios, pero también tenemos bastantes falencias en esa vía que San Gil conduce hacia Mogotes, pero que de Mogotes a San Joaquín, a Onzaga, a Santa Rosita, para salir hacia el norte de Boyacá, que es una vía bastante importante porque es de las mejores y mayores despensas del departamento, que es esta parte del sur del departamento de Santander. De tal manera que entre tantas necesidades que nosotros tenemos, pues es insistirle al señor presidente de la República y a este gobierno para que nos ayuden con los recursos necesarios para continuar con la pavimentación de esta importante vía. Pero también aspectos importantes como las plantas de tratamiento, que es otra situación que nos tiene bastante preocupados. Infraestructura educativa también es algo, pedirle al gobierno nacional nos ayude y fortalezcamos la infraestructura educativa. Básicamente el tema vial, el tan famoso anillo o circuito turístico que se ha hablado que es la pavimentación San Gil, Cabrera, viceversa, allá para Barichara y posteriormente Paraguana. Igualmente la vía que conduce desde Berlín hasta el municipio de Galán. Es una de las, digamos, obras que más agradeceríamos a este presidente porque en ese tema se ha venido luchando hace mucho tiempo y no se ha tenido respuesta. Yo creo que con eso sería para nosotros un gran avance en todo el desarrollo económico porque acordémonos que la vía es el eje fundamental para estos procesos. Es solicitarle al señor presidente la inversión de recursos para destinarlos a las vías terciarias, al mantenimiento de las vías terciarias y más específicamente a la construcción de Placaboya. Desde el año 2016 que tomamos posesión no hemos tenido inversión por parte del gobierno nacional en recursos que se destinen a la construcción de Placaboya de vías terciarias. Eso es importante para nosotros y quizás fue uno de los puntos más relevantes de esta reunión, además de finalizar la construcción de la vía Ocamonte-Cheralá-Duitama como una alternativa para llegar a la capital de la República. Adicionalmente a esto, la inversión en los programas sociales que tiene el gobierno nacional como Más Familias en Acción y Colombia Mayor, la ampliación de la cobertura porque también ya van cinco años donde el gobierno nacional no ha ampliado la cobertura en esos programas sociales que son importantes en el desarrollo de las regiones. Y un tema importantísimo que es los precios, la regulación de los precios en lo que tiene que ver con el apoyo a los campesinos que producen café y producen panela en nuestro departamento. Gracias.